Mira aquel como hierve Aquel como hierve Y dale vuelta Y todo alrededor Va hirviendo Va naciendo el agua Esa es una bien grande riqueza Mira Nada más que ese Nada más que ese Por el sol se ve más impresionante Pero Todo mira Mira el nacimiento del agua Mira Mira los cachacitos Y ahí va su nacimiento Hay fotos de los cielos Allá me han atrapado arriba ¿Qué tal está en relación con la vidalga? Hay que estar en relación con la vidalga? Gracias por ver el video.